Realmente para nosotros es muy importante hacerles ver que como gobierno municipal en una pequeña campaña que se hizo para incentivar la promoción del empleo mediante la generación de la Bolsa de Empleos en la Dirección de Promoción Financiera, hemos logrado una respuesta muy importante. Se han atendido en estos últimos días aproximadamente 200 personas que nos han visitado solicitando empleo, en donde un buen porcentaje de ellos han logrado colocarse. También debemos de reconocer que estamos en algunos temas ya en particular, les puedo decir, hay una persona que carece del sentido de la vista, donde hemos estado tocando algunas puertas y no vamos a parar hasta no lograr que sea contratado en una empresa. Aquí lo que estamos ofreciendo nosotros, porque señor, para que se pueda movilizar, estamos nosotros solicitando que al contratarlo a él también contraten a su esposa, nivel operación, no importe la maquiladora, para que a su vez ella pueda transportar a su esposo y en momento dado lo pueda movilizar sin ningún problema en ese sentido. Son particularidades que se tienen, le quiero decir, en cuanto al censo económico del 2009, habían 17.970 unidades económicas en el comercio. Hoy en día, y este es un dato que da el Directorio Nacional de Unidades Económicas, se encuentra en Ciudad Juárez con 20.619 unidades económicas activas, es decir, ha incrementado las unidades económicas en un 12.84%.